Hola amigos de Definitivo.com, yo soy Beto y estamos aquí con Draw, un trasero español que coña bastante experiencia en la RT 2008. Draw, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos podrías decir de... cómo ves lo que es el parkour aquí en México, parkour y free running? Bueno, pues yo supongo que está evolucionando demasiado rápido, o sea, más o menos joven, está organizando eventos muy grandes. Yo personalmente este es el evento más grande, o sea, con más gente que he participado. Realmente está muy bien porque hay una intención de crear algo, hay una intención de crear unas bases y desarrollar algo desde el buen hacer. Y eso es importante para que tenga un futuro bueno lo que hacemos. Desde ese punto de vista está muy bien, además acudió mucha gente, lo cual es bueno porque significa que... Igual, si no, los 300 van a seguir entrenando de una forma segura, igual 50 sí lo hacen. Y esos 50 son los que se van a llevar la buena experiencia y los que van a poder difundir de la mejor manera posible lo que estamos haciendo aquí. Y eso realmente es lo que importa. ¿Qué crees? Este, nada. Bueno, Andro, aquí se hace mucha diferencia entre parkour y free running. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que solo son nombres, son cajas. Yo creo que todo tiene una esencia que es el movimiento, es el arte del desplazamiento, es el movimiento original. La verdad de ahí se fue poniendo nombres, pero los nombres los ponemos nosotros, ponemos las personas y los nombres solo son diferentes. Y las diferencias no sirven para nada. Yo creo que el objetivo de estas reuniones, de las quedadas, del movimiento es crear gente, es crear una sociedad, crear una familia, crear compañerismo, crear buen rollo, crear, compartir lo que sabemos. Entonces los nombres solo son diferencias, solo es free running, parkour, es como decir agua y water. No tiene sentido de ser, al fin y al cabo lo que queremos todos es salir a la calle, divertirnos, jugar, aprender unos de otros y nada más los nombres se quedan atrás. De las 300 personas que hay aquí solo es el número de 20. Y eso no es un impedimento para que yo les pueda enseñar lo que yo sé o para que yo pueda aprender de ellos. Bueno, pues ¿cómo has visto aquí la experiencia de estar frente a tantos chavos? Y pues también ver que algunos no entrenan como se debería y todo eso. ¿Qué opinas y qué consejos darías? Bueno, yo creo que es algo muy relativo. Es decir, cada uno entrena en la medida que puede. Cada uno se implica lo que él quiere en la disciplina. Entonces no puedes obligar a nadie a entrenar, no puedes decirle a nadie cómo debe entrenar. La persona que quiere entrenar al fin y al cabo va a buscar los medios para poder entrenar como creo que debe entrenar. Hoy en día hay mucha información en internet, hay muchos grupos, hay mucha gente dispuesta a enseñar y que no le importa perder algo de su tiempo en enseñar lo que sabe. Es decir, yo cuando comencé no había apenas información. Tengo que buscar un poco la vida y sacar información de no había y probar muchas cosas, probar, 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 probar. Es así como hoy puedo enseñar o como puedo transmitir lo que yo sé por lo menos. Entonces yo creo que es eso lo que importa. No es que alguien lleve un mal entrenamiento o un peor entrenamiento. Cada uno lleva el entrenamiento que quiere llevar porque esto no es obligatorio. Cada uno salimos a la calle porque queremos salir y hacemos lo que queremos hacer. Entonces el entrenamiento depende del grado de implicación de la persona. Ya es subjetivo. Nadie puede mandar a nadie a entrenar. Y por último, ¿cómo veis aquí los lugares para practicar parkour? Bueno, ahí es una ciudad enorme, es grandísima, entonces hay miles de spots donde practicar. Lo único, bueno, ya lo comenté con algunos, que para mí es un poco extraño porque hay mucho tráfico. Es un ambiente muy cargado para mí, entonces igual sales a correr un trato y estás respirando sucio. Y eso pues no es bueno, después de entrenar, pero es quizás lo malo que tienes, la solución. Pero bueno, supongo que a todo te acostumbras. Bueno, pues gracias por compartir esto y esperamos que vuelvas a visitarnos. Bueno, pues nada, agradecer desde internet a definitivo.com. Y a Irván Lunes por todo el trabajo que han hecho, ha sido excelente. Gracias por la invitación, por la experiencia de estar aquí, de poder conocer a Daniel y la vaca en persona. Creo que han hecho un trabajo excelente y es la manera en la que todo esto va a evolucionar. Con gente que trabaja y se crea y quiere ayudar a los demás. Es lo importante, salir y disfrutar, sin problemas de nombres, ni de grupos, ni de bandas. Todos somos una familia.